...por más, pero por sobre todas las cosas, estoy con gente de mi iglesia pidiendo en cadena de oración por la vida de él, porque yo tengo hijos y tengo nietos y si me pasa una cosa igual, estaría más loco de lo que podamos llegar a la palabra. No, pero no, que lo saquen solamente de un carro y lo corren, y después lo carran a otro lado, que lo saquen directamente. Se hagan las cosas a él, no pedimos otra cosa. Yo pienso que es ir a dictaminar la justicia, por cierto, entonces por todo... ...y que haya un lugar donde preparen a esta gente, porque esta gente está preparada para estar en la calle. Ustedes me habrán escuchado, yo lo que necesito que... ¿Me entendieron lo que digo? Pero vos lo sabés, lo sabés lo que estoy diciendo. Yo soy el primero en el que quiero... Estas gente no está capacitada para estar en la calle. La sacaste de juntar de frita. No, no, yo no la saqué. No, no, usted no. La sacaste... La sacaron, la sacaron. Y le pusieron como el vector de la municipalidad. Entiendo, entiendo. Por eso ustedes me van a escuchar siempre. Porque vos tenés que contar a la madrugada y suerte cómo actúan los chicos. Y los chicos impecables, yo no se pueda decir nada de eso. Así que en eso, todo lo que usted me alcance, y bueno, si no lo puedo hacer, me iré. Pero todo lo que puedo hacer para que no vuelvan a suceder más cosas de eso. Ustedes saben que yo soy maestro y lo que defiendo es la vida de ustedes. Nunca les voy a faltar respeto, pero lo importante es que podamos... Y usted es bueno, tomar conciencia y más por eso. Por eso ni me. Iba a trabajar, iba a las 5 y 9 de la mañana, iba a trabajar. ¿Vos tenés la cuenta? Sí, me he acabado de eso y lamentablemente... ¿Y el intendente está metadeado y se ocupó? El intendente. Esto pasó el sábado a las 5 de la mañana, vos cuando lo llamaban a la municipalidad, el martes a las 5 de la tarde, a ver si necesitaba algo. No, tres días, tiene que esperar. El intendente no estaba. Estaba en la casa calentito, comiendo. Yo lo que les quiero garantizar es que nosotros no contamos absolutamente nada. Yo a las 8 de la mañana estaba informado de lo que había pasado. Inmediatamente le dije a Manchonero, lo que me está contando, ponémelo por escrito. Porque yo también quiero deslindar las responsabilidades dentro del mismo personal que estuvo trabajando. Porque no todos son culpables de la situación, si es que tu chico lleva la violencia culpable realmente los inspectores. No, acá hay otro compadre, está el chico que lo choca. Eso, el principal. Bueno. Pero por qué lo choca, porque hay alguien que lo está siguiendo. Si hay alguna responsabilidad de los inspectores en su accionar que se excedieron, quédense tranquilos. Están las cámaras de aburrido también. Sí, por eso. ¿A vos te parece que una camioneta puede pasar como lo pasó el 25 de mayo? Al margen de que después lo chocaron los de los aburridos. Está claro, está claro. Porque esa camioneta podría haber agarrado a otras motos, un auto. A cualquier gente caminando. Es un hijo de... No, no te digo. Por eso te digo, si hubo algún exceso en el accionar de los inspectores... Pero lo que pasa es que está a la vista, ¿no es que si te parece eso? Eso va a ser castigado. Eso va a ser castigado. Quédate tranquilo. Yo sé que no puedo andar en moto. Y bueno, pero no la agarro. La agarro. Y bueno, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está el intendente? Yo no lo veo. Y bueno. Todos por más y recen, por favor. Tenemos todos por más y una vez que se más y chastan. ¡Vamos! 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 Y no me senté, no te las llama. En una camisa, ¿está? ¿Dónde está? Un interdente, no te lo veo.